Un protón penetra en un campo eléctrico de 10 elevado a 3 voltios metro, con una velocidad inicial de 10 elevado a 5 Me preguntan la energía cinética con la que llega aquí y si se conserva la energía La energía se conserva porque esto es como una caída libre Tú metes un algo que es una velocidad o tiras algo de un avión Y lo que hace es perder energía potencial gravitatoria, en este caso eléctrica, y ganar energía cinética Hasta que pegáis Entonces, la energía cinética inicial más la energía potencial eléctrica inicial es igual a la energía cinética final Más la energía potencial final Y ahora el tío quiere despegar la energía cinética final, y hace esto Está ahí bien Luego pone esto, y aquí pone menos incremento de energía potencial Y ahora, usando las cuatro formulitas que hemos visto antes Nosotros sabemos que esto es Q por incremento de V, ¿no? Y volviendo a usar otra de las formulitas, por eso la he puesto al principio, porque son extremadamente importantes Pero importante, importante Esa es verdad Pero, ¿qué es menos? ¿Es por dentro? ¿Te acuerdas la formulita antes? La escribo otra vez Entonces decíamos que E El campo era K por Q partido R cuadrado Y V era K por Q partido R Entonces si divido V entre R me da E O D Entonces V, E, E por D ¿Vale? La D es la distancia El radio, la R, lo mismo ¿Vale? Entonces ahí ponemos R lo mismo Sí, pero ponen D Entonces la línea cinética final Será Un medio De la masa por la velocidad inicial al cuadrado Más Q por E por D Haciendo números ¿Qué dice? Que es un protón Protón Masa del protón La masa del protón E 1,7 por D Y la velocidad inicial D elevado a 5 La carga del protón Todo el mundo sabe que es 1,6 por D La carga del protón La E es D elevado a 3 Y la distancia 0,2 Aquí no han puesto La distancia ¿Qué? D elevado a 52 ¿Qué he puesto yo aquí? No, D elevado a 5 Todo al cuadrado D elevado a 5 al cuadrado Aquí no han puesto No te olvido copiar La distancia El 0,2 A ver si aprieta Vamos a ver Efectivamente Esto da 4,05 por D elevado a menos 17 Entonces Una parte es Ya se aplicar con una cosita Pero esto es una cosita nada más Ahora viene la parte que a mi me gusta Esta es la parte fácil Esto Para mi esto es lo más importante Que se puede pasar de una a otra Que apuntéis las 4 fórmulas Y sepáis sacar una de otra Porque luego no sabéis lo que os van a dar Este truco ya lo sabéis Energía potencia Q por incremento de V V es E por D ¿Qué? No, es que no se te tiene que ocurrir Es que te lo tienes que apuntar en un formulario Si, es que no hay otra cosa Si te viene Si te viene Yo creo que me viene y me viene Bueno Luego me preguntan Calcula la distancia L al punto de impacto O sea que me piden que calcule esto Entonces yo Yo lo voy a plantear Como si fuera un Un movimiento Parabólico Al fin y al cabo Es una parábola Tiene ¿Qué me falta? La aceleración ¿No? Antes hemos visto que La única fuerza que actúa sobre esto Es la fuerza eléctrica ¿Vale? Y dijimos que la fuerza eléctrica Tiene que ser igual a la masa por la aceleración La fuerza eléctrica es El campo por la carga Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración Así que podemos calcular la aceleración Como el campo por la carga Partió la masa ¿Y tú qué cosa? Esto yo lo he usado dos veces Yo las cosas que usaba dos veces Ya decía Esto queda seguro La carga es 1,6 exponente menos 19 Y la masa era 1,7 Exponente menos 27 ¡Qué burrada! 9,4 por 10 elevado a 10 Metros por 3 segundos cuadrados Entonces ahora lo que tengo es Un movimiento parabólico Donde tengo O yo por lo menos lo veo así Yo tengo en el eje X Un movimiento rectilio uniforme ¿No? X igual A X inicial Que se supone que es 0 cuando empieza Velocidad inicial Y velocidad inicial por T Eso en el eje X Y en el eje Y Tengo un movimiento rectilio uniforme Acelerado Donde la velocidad final Es la velocidad inicial Que en el eje Y es 0 Yo no Voy a ponerla ahí Más la aceleración Que es una burrada Y luego para calcular la altura Yo puedo considerar Puedo llamar la I Puedo considerar que la altura inicial Es 0,2 Más la velocidad inicial en I Que es 0 por el tiempo Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Y ahora ¿Cuál es la condición? Cuando golpea Cuando golpea la I Es 0 ¿No? Uy perdón Lo he puesto mal No Lo he puesto bien ¿No? La I es 0 Es que no puede ser Con 0 calculamos el tiempo Si ver si es 0 Me da negativo O sea que hay que hacerlo Con un serapositivo Si no es imposible ¿Vale? O sea si yo lo hago así Me va a dar Menos 0,2 Y eso no es ¿Eh? Así que voy a hacer esa salvedad Y voy a decir Mira que no ¿Pero eso es una negativa? No por eso Que han considerado el inicio esto Y esto el final Cada uno es lo mismo Pongo aquí un 0 Y pongo aquí un 0,2 O sea que la condición final Es que I Sea 0,2 Y pongo aquí el 0 Y aquí el 0,2 Y de aquí saco la T Que sería 0,2 Por 2 Dividido 9,4 Exponente 10 Raíz 2,06 segundos Vamos 2 por 10 A menos 6 segundos Nah Nah Eso no tarda nada Y con eso Ya puedo calcular La X Que es lo que me piden Que es la distancia A la que cae de aquí 0,2 También Han puesto a gustito Para que caiga ¿Qué aparecía? ¿Qué onda ¿Qué onda? El 0,2 El 0,3